Los discípulos de Jesús no ayunaban como los de Juan. ¿Por qué? Porque tenían esa libertad interior de vivir con Dios y de ver todo desde Dios. El ayuno nos sirve para desprendernos de todo aquello que no nos deja juzgar desde Dios. Cuando estás con Dios, aprendes a juzgar todo correctamente. Pero por eso, como hombres, si no tenemos a Dios, tenemos que ayunar. Y la mayor parte de las veces nuestro pecado nos tira para abajo. Y por eso el ayuno es una invitación para desprendernos de eso y adquirir esa libertad interior de juzgar todo desde Dios. Y entonces sí, juzgarlo con libertad. Soy el Paradolfo, recen por mí y yo rezo por ustedes. Bendiciones.